bueno y sean todos otra vez muy bienvenidos a otro día en el canal en total gamer bueno les voy a comentar una cosita si bien tengo una remodelación el repertorio y resulta que antes de grabar este vídeo pues estaba ya comenzando a grabarlo y sin culpa puse mal las runas dos veces puse mal las runas para armar la palabra maldad y entonces nos hemos equivocado hice otra de runas conseguí hasta 9000 de oro bueno hay otra palabra rúnica la cual quiero hacer neftir nadir esta se la quiero dar a mi arquera tendrá más fuerza y es muy necesario para que lleve equipo mejor y más equipada sobre todo en el ámbito de la armadura bueno y la otra palabra rúnica la cual quiero hacer es una espada cual estaba buscando usted ya saben cuando nos vamos a otra parte y volvemos la mini trampa se reinicia todos los equipos que tienen los mercaderes y bueno ahí están esos equipos toca seguir buscando y pues al ponerlo mal pues me tocó hacer otras condesas me he ganado una tal de más y dos tir eso fue lo que más o menos conseguí hasta la nef estamos una espada de tres huecos rápidamente quiero perder mucho tiempo quiero grabar los vídeos del fin de semana el día de hoy buenos días eso tengo más tiempo el resto de días ok aquí no hay nada vamos a continuar por las cloacas nivel 2 hacia loot golein otra vez para nada y bueno ya estoy acá perdón el corte es que se me está demorando ya mucho el capítulo y pues tocó recortarlo solo era para conseguir la espada de tres huecos ya la tengo ahora sí por favor que no me equivoque otra vez sé que es la it yo lo voy a revisar bien no me quiero equivocar otra vez perdón otra vez lo corto bueno y seguimos acá bueno perdón el corte fui a revisar bien la palabra y compré la espada necesaria ya vi cómo es exactamente ahora sí malice o maldad bueno 39 daño mejorado muy bueno 9 al daño máximo 25 a la defensa del objetivo menos 25 puntuación al ataque 50 posibilidades de heridas abiertas 100% muy bueno evita la conexión del monstruo re importante si menos 100% la defensa del monstruo por golpe también muy importante y bueno eso sí no es tan bueno nos consume la vida a nosotros menos 5 pero aumenta la velocidad la durabilidad máxima de 10% lo único malo es que desde ahora en adelante pues se nos va a ir reduciendo un poquito la vida pero bueno la espada es muy buena bueno ahora sí comenzamos el capítulo como tal ya no más editor espera un poco y escucha bueno voy a ir aquí con drognan he oído que has sido tú quien ha enviado a andariel de vuelta a las llamas del infierno estoy impresionado esto no ha debido de ser fácil me llamo drognan y sé que estás buscando deberías echar un vistazo a mi inventario de objetos bueno es el mago del pueblo bueno antes de grabar el vídeo ya les había hecho me había equivocado nos habíamos saludado a él que es el de las jugadas arriesgadas no un canalla que atacaba y aterrorizaba a los habitantes de loot golem la antigüedad bueno si a ti te da miedo te metes un poquito para acá y ya no te atacan ni siquiera nos pueden dar una cosita bueno un dato interesante diría yo bueno aquí nos van a dar resistencias a los rayos con ganas si ven esas son las heridas abiertas que he dicho los dejamos con un área abierta que les va reduciendo la vida a medida que va pasando bueno ya tenemos un equipo más renovado mejor y mejor equipado vamos por acá revisar matar a estos soldados del estiércol bueno seguimos por acá no hay nada bueno el plan para el día de hoy es ir a donde ir a las colinas áridas a tocar el portal y limpiar bien el erial rocoso y después seguiremos buscando el primer efecto que es el cubo horádrico bueno ahí está perfecto voy a ponerle curativa menor vamos a subir por acá que necesitamos acá está una tumba pedregosa la coa la quiero visitar ya va a ser hora de subirle a la ola de frío sagrata ya tengo ganas epa estoy pegando 5 golpes pero si los 5 lo fallo ahí si graves voy a tocar subirle un poquito la estresa vamos pegando entre 41 y 94 un buen ataque un 80 toca seguirle aumentando hay que mantenerse sedados no voy a retirar no voy a retirar no voy a retirar si ves que ya te están dando pero super duro y las resistencias a los rayos no las tienes al máximo darles duro darles duro darles duro mantente sedado ya ya con esto había un boss que nos estaba dando de más aquí importaron otro hechizo vamos a recoger pulsiones que nos las tomamos casi todas de una vez si tú ves que ya te están dando de más te corres te corres o si no te matan bueno sigamos aumentamos bastante nuestra experiencia en esa parte vamos a seguir por esta tumba pedregoso aquí matamos al resto de bichos raros y extravagantes listo y aquí hemos terminado vamos a seguir en la segunda parte la tumba pedregoso a nivel 2 aquí matando a estos esqueletos es que la resistencia a los rayos pues si no está baja pero tampoco está alta no puedo llevar nada más no quiero llevar esa vaina bueno vamos a identificar los hechizos importante no importante perfecto más bien nos llevamos esa para vender la buen precio esta armadura ah no pero creí que era la más grande bueno nos van a dar más por esto seguimos bueno interesantísimo 1 a 2 a daños de fuego si vemos hemos subido de 42 a 96 con este ahora hacemos un mínimo daño de fuego manténgase deseados hay un boss listo esto cae re mal allá allá hay otro que lo mate ella a ver es el líder de los lobos no hay nada ese tridente no vale la pena ya encontramos el cofre mágico aquí había un anillo mirar ese cofre a ver curativa curativa no es un cofre de objeto es un cofre de de oro principalmente bueno en todas las cuevas obviamente encontraremos un tanto estos objetos bueno seguiremos acá ya nos tomamos el maná maná característico de los juegos de rol bueno el maná es como la fuerza espiritual en los juegos la biblia dice que el maná era el pan que dios envía a los judíos en el desierto no ese es el maná para los judíos el maná para los juegos pues es la fuerza espiritual que los trae como que les da poderes aparte los normales es el maná pero es una palabra que viene que viene exactamente del de ese término de los judíos bueno aquí encontraremos otro boss de pronto no solo hay un boss por favor ya recordé ah no ah no había otro por cámara hay como un boss listo bueno no nos dieron de más salíamos de ese anillo nada más vamos a botar esas llaves que no las necesitamos tanta llave ni tanto maná tampoco curativa ligera nos hace falta solo una y aquí nada vamos a ver si encontramos de pronto una runa otro anillo listo tendremos bastantes anillos para esto bueno vamos a subir arriba no bueno subir abajo subir arriba no interesa bueno vamos a acá para reparamos equipo esto no nos sirve no nos sirve no nos sirve daño de magia reducido en uno resistencia al fuego ocho no daño de magia reducido en uno cinco y mitad bueno de todos los anillos no nos servía ni uno y este tampoco listo perfecto esos de resistencias los quiero botar rápidamente bueno ya llevamos setenta mil en el alijo vamos a seguir limpiando bien ese era el rocoso que se llama por por acá mirar encontrar cosas interesantes de pronto subir de nivel para mejorar esta ola de frío sagrada y seguiremos aumentando mis ataques entonces bueno están muriendo solo con un golpe lo cual es muy bueno pero botan un montón de de rayos cuando cuando hay demasiado si hay un boss aparte es muy peligroso así tenga la resistencia a los rayos al máximo hay que tener cuidado como siempre lo he dicho nunca estás seguro en ningún lugar de diablo así estés en el último nivel de infierno nivel 200 si te viene uno de estos te mata nunca se confían los juegos son traicioneros bueno es seguir por acá limpiando mueren con todo un golpe pero es que botan unos rayos al mil cada vez que los encuentro me toca tomarme una poción sigamos por acá a ver si encontramos listo ya era lo que buscaba sobre todo la subida nivel voy a subir a la destreza que me siento como pegándole a veces a una pared bueno entonces la siguiente nivel me gusta a veces quitarme para coger bien las características hemos subido de 50 y de 40 y algo subimos a 53 y de 90 y algo subimos a 107 un incremento bastante bueno bueno esta ahora ya está congelando de lo bacano creo que es de 34 por siempre ralentizado y el radio está en 4.6 ya ha subido un poquito ha subido 6 decímetros para ser exactos pero yo no sé esto lo manejarán obviamente por pixeles pero bueno para darle realismo al juego no le van a poner que no sé cuántos pixeles a no sé por cuánto sino más bien 4 metros que deben ser unos cuantos pixeles ok por acá están matando muy bien y esta ahora pues no los mata de una vez pero si los aralentiza y les da un golpe y eso lo que hace que en las culinas arias aún no vamos a ir por ahí vamos a limpiar bien este lugar que quede limpiecito nivel 19 ya quiero estar en el nivel 21 diamante escroqueado interesantísimo si ven que a veces no cojo ni un golpe le meto 5 golpes y ni uno le pega como como están cayendo rápido pues el ancho no no está funcionando otro diamante estropeado bueno yo la verdad por estropeados no peleo más bien si encontramos un buen escudo y se los engarzamos y pues tendremos defensas más altas bueno seguimos por acá vamos por acá un rato a mirar necesitamos la run aral y aún no la conseguimos razón por la que siempre hacemos una condesita o dos condesas pero nada no nos quiere dar aún esa run a la cual necesitamos tanto seguir por acá ahí está la cueva donde nos metimos listo perfecto el gran hechizo el hechizo bueno leí bien bueno hay un oasis por todo el juego en el acto 2 veremos oasis cosa extraña diría yo tantos oasis en un desierto bueno ese templo lo que hace es convertir el monstruo más cercano en un héroe no cada vez que lo tocas pues el monstruo más cercano se convertirá en un boss un campeón un fantasmal no eso lo que hace ese templo el monstruo bueno yo lo comprendí mucho después de jugar este juego porque yo siempre miraba y esto para que sirve cada rato uno le pega y nada y nada hasta que comprendí que cada vez que tú le pones eso pues el monstruo más cercano se convierte en un boss o en campeón o en fantasía bueno bueno defensor de la muerte ahí hay un monstruo limpiémoslo bien me siento me siento con pegarle a las paredes y eso que tiene un 95% de ataque sea re bien ya la defensa se nos está quedando un tanto a ver si conseguimos alguna armadura mejor que subele la fuerza en el siguiente nueve el escudo pequeño superior vamos a ver que tiene siete y por cada uno de estas dan ocho dieciséis puede ser mejor más defensa lo voy a llevar para engarzale esos diamantes fragmentados digo estropeados que tenemos y mejor defensa creo que va a quedar al final igual porque no tengo más diamantes fragmentados solo tengo dos pero si te baja yo te peco pero no se quiere bajar este bajarraco fue más chicas muy listo perfecto una cimitarra volante fantasmas que llevan esas armas al abrir algún cofre algún lugar donde te pueda salir algo pues también te sale este tipo de cosas bueno listo creo que ya quedó bien limpiecito o al menos lo posible se ve bien bueno vamos a salir a las colinas áreas encontraremos el portal lo tocaremos e iremos a hacer una condesa y ahí terminará el capítulo onceavo doceavo capítulo ya nos ha rendido bastante con diablo obviamente con sims nos ha ido mucho mejor pues con sims hay que subir muchos videos creo que en sims llevo como cuatro y cuatro son ocho y sigue la verdad la cantidad mayor es sims en el canal también está siendo bien recibido pero es difícil hacerle publicidad bueno 35 suscriptores agradezco a los 35 suscriptores estamos subiendo casi un suscriptor por día no por día sino por general estamos subiendo constantemente ojalá si sea rápidamente ya voy completando el video 50 entonces entre cantidad de suscriptores y videos que tengo pues no hay una buena relación bueno esto lo limpiaremos bien en el siguiente capítulo esta vez solo es por tocar el portal rápidamente que montón de bestias lo limpiaremos mejor el siguiente capítulo listo estoy ya comenzando este segundo acto que para mi es mi favorito me gusta mucho el desierto no es tan apagado en los demás capítulos no hay un cierto nivel de luminosidad como en este capítulo digo en este en este acto hay mucha luz nunca va a estar oscuro excepto cuando anochece pero me gusta el desierto se ven claras las cosas cambio los demás actos pues se demora más ok perfecto vamos siguiendo resistencia a los rayos pero los amigos que lanzan rayos no se encuentran vamos a subir a ver si encontramos rápidamente ese portal acá ya lo encontré perfecto listo ya nuestro tercer portalito vamos a vender las cosas que encontramos listo oro listo 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 y bueno vamos a hacer la contabilidad bueno este tiene 26 6 meto estas estas tienen resistencia 8 16 16 16 23 23 23 y 6 pues son 29 no y 8 bueno serían nomás 2 más pero así yo creo que está bien por 2 de resistencia más no me voy a pelear bueno entonces bueno solo hemos ganado 3 pero ganamos más defensa vamos en 197 a la defensa perfecto vamos a hacer esa condesita rápidamente y ahí quedará nuestro capítulo que sea 2 oral por favor vamos a hacer pantano negro si se dan cuenta de lo que digo el juego en sí es muy apagado en el acto 1 en el acto 3 4 en el 5 si ya recupera un poco más la vibranza del color pero el acto 2 es mi acto favorito este acto 1 es mucho más de cloacas de así cosas algunos les gusta este tipo de escenarios me gusta el 2 aparte que tiene unas misiones que me gustan bastante bueno nos vamos a ir al sótano de la torre de la torre bueno aquí hay un boss es una cimitarra que no pienso ni recoger no vale la pena armista fragmentada bueno si seguimos cogiendo las las piedritas cuando tengamos un objeto cual necesitaremos bueno ya lo iremos bien en el siguiente capítulo muchos de ustedes ya lo sabrán bueno el gran hechizo el escudo redondo vamos a ver si tenía más defensa no eso no tenía más defensa igual tengo 121 más a la defensa verá el de 11 más nos da este escudo y pues llegamos a 100 nortes que montón de de chamanes parientes del demonio yo no sé ni que son wow haya visto bajamos se vean como mil igual son muy débiles y siguen saliendo más y más vamos a recoger un poquito oro perfecto vamos a buscar a esa jendeza bueno la tir no lanzó nada interesante ya estoy envainado otra vez con la con la tir ahora se envainó buenos días necesitamos es que se envaine con la aral por favor buenos días bueno bueno voy a vender esto listo bastante oro normal vamos a dejarlo en el otro acto y hasta ahí llegará el capítulo del día de hoy loot golem listo dejemos estas cosas por acá bueno ahí ya vamos más o menos y bueno será todo por el día de hoy si les gustó y quieren seguir viendo videos como este suscríbanse y denle like y nos veremos en el siguiente capítulo de diablo 2 hasta pronto todo todo Gracias.